Buenos a todos, bienvenidos al canal. Hoy os traigo una tablet muy interesante, que es prácticamente, pues yo le llamo la Surface, pero con Android y con especificaciones algo más bajitas como eso. Viste a través de la SimBans TangoTab, la cual es una tableta de 10 pulgadas. Como veréis ahora mismo, pues estamos viendo un poco cómo es el cuerpo. Tiene unos marcos bastante grandotes en cuanto a la pantalla, como podéis observar. Tiene un acabado engomado en la pared trasera, que a mí personalmente me gusta bastante. Ves lo típico de las tablets chinas, que son algo más baratitas. Estamos hablando de una tablet de unos 130-140€ con el teclado incluido, por supuesto. Pero lo que me gusta mucho son los puertos que lleva. Y es que tenemos el Jack 3.5, micro USB, mini HDMI, tenemos también USB de tipo A, tenemos el puerto de carga, y tenemos esa bandejita, la cual disponemos para poder poner una micro SD para poder ampliar la memoria de 32 GB, que viene propiamente en la memoria interna de la tablet. Porque como ya he dicho, es de 32. Ahí vemos la micro SD, puedes meter. Yo lo he metido de 64 y no tengo ningún problema, pero según especificaciones, se puede meter hasta los 128 GB sin ningún tipo de problema. La verdad es que está bastante bien. Tenemos cámara en la parte frontal, cámara en la parte trasera, nada reseñable y más que destacar. Bien, tenemos el teclado también, el cual viene en la propia caja de la tablet. Un teclado que vemos que va como imantado, igual que una Surface, va colocado en esas dos pestañitas, en los agujeros que viene en la tablet en sí, y viene el típico conector para poder... No es ni el ámbrico ni nada, o sea, va directamente enchufado a la tablet y ya está, y no requiere de una carga externa o propia al teclado, sino que la tablet alimenta el teclado, que además, como veis, también viene con un pequeño trackpad, el cual podemos controlar la tablet como si fuera un portátil. Está bastante bien, además las teclas vienen con unas pegatinas para poderlas adaptar al español sin ningún tipo de problema. Vemos un sistema que es Android totalmente puro, que es Android 8.1 Oreo, ¿de acuerdo? Está bastante bien, y que podemos controlar tanto con el táctil o con el propio teclado y ratón. Obviamente es un Android totalmente puro, no le podemos... No es un modo PC, ni viene para hacer multiventana, ni nada de esto, ¿vale? Esto, olvidaos totalmente, no está preparado para ello. Es un Android, pues que, bueno, está hecho para utilizar con táctil, pero que, bueno, se puede utilizar igualmente con teclado y ratón. Como veis, el trackpad funciona bien, el scroll con dos dedos hacia arriba y abajo en el navegador funciona a mil maravillas, con versión para PC en todas las páginas web, sin ningún problema he podido navegar, he podido escribir, he podido hacer de todo. Ya os digo, el control con el teclado y ratón, la verdad es que para mí es más que satisfactorio, además de que tenemos varios accesos directos, los cuales podremos controlar para retroceder al home y tal, sin tener que hacerlo en los botones virtuales que hay de Android en la propia pantalla, sino que el propio teclado ya vienen incorporados, además del play, pause y todo, vienen todos los botones totalmente personalizados para la propia tablet, cosa que, por supuesto, es de agradecer como no podía ser de otra manera. La verdad es que en ese aspecto está más que bien. La tablet viene con un MediaTek 8163, es un quad-core a 1,3 GHz, 2 GB de RAM y 32 GB de memoria interna ampliables, como digo, por microSD. La pantalla es de 10,1 pulgadas y una resolución HD de 1280 x 800 pixels. Recordad que estamos hablando de una tablet barata, de apenas 130-140 euros, que además nos incluye este teclado con trackpad, totalmente compatible con la tablet. O sea que creo que no hay queja alguna con Android 8.1. Muy bien. Y además que funciona realmente muy fluida. Es una de las cosas que a mí me han sorprendido gratamente, porque es que funciona muy bien. Viene obviamente con las Google Apps, con Google Play, con Gmail, YouTube y todo. No sé si se va a actualizar Android 9. El fabricante no me la ha dicho, ni me ha llegado ninguna actualización. Por ahora está con Android 8.1. También pude probar lo que viene a ser el Mini HDMI. Luego veremos también una prueba de poner un pendrive. Y también funcionan todos los puertos a la perfección con la pantalla, con la tablet conectada a una pantalla externa y todo. También se puede hacer con el modo espejo y todo del propio Android. Quitando ya, pues, de cómo funciona el táctil. Funciona bien. No es el mejor táctil que he probado en mi vida, pero la pantalla se ve bastante bien dentro de lo que cabe. No es la mejor que he visto en una tablet. Obviamente se nota que es solamente HD. Un Full HD hubiera estado bien, pero por el precio que tiene no le podíamos pedir más. El táctil funciona correctamente, ya os digo. No es el más preciso que he probado, pero está más que bien. Como veis, además, también, bueno, tenemos varias cosillas por aquí de la pantalla con el HDMI y todo. También la batería. Es todo, ya os digo, Android totalmente puro. No hay ningún extra, digamos, del propio fabricante que le podamos hacer algo reseñable. O sea que, como veis, es un Android puro y punto. Que, bueno, se puede poner un trackpad y demás, pero ya está. La multitarea también es la típica de Android. Tampoco le vamos a exigir nada más. Pero el rendimiento es bueno, al fin y al cabo, que es lo que se busca. Un rendimiento bueno. Que para las funciones que se le dan a una tablet como multimedia, para recibir mails, responderlos, navegar por internet y todo. Está más que bien, que yo creo que es para lo que está diseñada esta tablet sin ningún tipo de duda. Yo creo que, en absoluto, le podemos pedir más. Podemos jugar algún juego también, pero olvidaos un poco también de los juegos más potentes. Tipo Fortnite, Battlegrounds o alguno de estos. Porque, obviamente, la tablet no los va a tirar. Es imposible, prácticamente, que los pudiera tirar en ningún momento. Así que, bueno, pero juegos más básicos sí que se pueden hacer sin ningún tipo de problema. Bien, en cuanto a batería. En cuanto a batería, tenemos una duración de aproximadamente unas 6 horas de pantalla. Creo que, si no recuerdo mal, está en torno a los 6.000 y pico miliamperios aproximadamente. Y a mí me ha dado aproximadamente unas 6 horas de pantalla o 6 horas de uso, ¿vale? La he tenido tres días. A ver, una tablet no es como el que lo llevas todo el día usándola. Yo, pues, me ha durado aproximadamente eso. Tres días usándolo cada día para leer y tal. Para mails, para Netflix y lo que fuera. En total, esas 6 horas de pantalla. Dejándola siempre en reposo, como es obvio. Ahí vemos también el USB. Un USB SanDisk en FAT32. Pues, lo puedes leer sin ningún tipo de problema. Conectado por el USB tipo A. Además que en el micro USB, que no es para carga. Sino que con un adaptador de micro USB a USB normal con OTG. Podemos conectarle cualquier otro accesorio o dispositivo por USB sin problemas. Ya podemos conectar hasta dos a la vez. O con un hub, incluso muchos más. Y luego tenemos las cámaras. Una cámara frontal de 2 megapíxeles. Una cámara trasera de 5. La cámara trasera, bueno. No voy a poner ni muestras porque creo que no vale ni la pena. Con la cámara típica de los Mediatek. Es una cámara que, a ver. Para una emergencia te puede servir. Pero, sinceramente, no esperéis gran cosa. O sea, son una... No, tampoco voy a decir un insulto. Pero son malas. Y la cámara delantera de 2 megapíxeles para hacer una videollamada. Puede estar bien, pero a mí no me gusta. Está como con un tono muy enaranjado. No sé si será mi unidad. Pero a mí no me ha gustado para nada. Pero bueno, yo es que... Las cámaras es una cosa en las tablets que, sinceramente, no me he mirado nunca. Y no me la voy a llegar a mirar tampoco nunca. Y no las voy a usar ni las uso. O sea, no las uso ni en mi Surface ni en ningún otro tablet que haya tenido. Por lo tanto, a mí no me importa. Pero para hacer una videollamada puede que nos venga bien. Y esta con ese tono enaranjado, bueno. Aún se puede ver algo. Te reconocen. Está bien para hacer una videollamada casual. Pero si eres algún heavy user de videollamadas, no te lo recomiendo absolutamente para nada, sinceramente. Y bueno, aquí vemos al cargador que viene. Viene con un cable de USB al DC jack que se carga a la tablet. Y el cargador es típico de 5 voltios 2 amperios. O sea, llega hasta 10 vatios. No tiene una carga demasiado rápida. Y eso sería todo en general de la tablet. Una tablet que está muy bien en rasgos generales. Entonces, pienso yo en mi opinión, buen rendimiento, una batería bastante decente, cámaras obviamente muy malas. Pero que si buscas una tablet por 130-140 euros y además con el añadido de tener trackpad y teclado totalmente compatibles con la tablet. Sin tenerlos que conectar por Bluetooth y que además funciona como una funda. O sea, lo que puedes llevar plegado todo en uno sin tenerlo que llevar por separado. Esto está más que bien. Por lo tanto, es muy recomendable. Os dejo el link de Amazon en la descripción para que la podáis comprar directamente ahí con su garantía y todo. Y por el precio que os he comentado. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier de los comentarios os la podéis dejar. Un like, suscribiros al canal si no lo estáis ya. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.